Hola amigos y amigas, hoy os traemos una nueva memoria scout, porque ya queda muy poco para hacer memoria a lo grande. Hoy os traemos tres grandes cosas que ocurrieron en el 2016. En primer lugar, el campamento de tres culturas, que trajo a jóvenes de todo el Mediterráneo para convivir la ciudad de Granada y descubrir su cultura y reflexionar sobre el hecho de ser scout. También tuvimos un gran campamento federal para las culturas en Navador, Valencia, con la temática de los Juegos del Hambre, que trajo a casi 300 personas de todo el país. Por último, queremos recordarte la actividad que llevamos haciendo desde más de ocho años, que todo grupo hace por su cuenta y que supone en práctica todo lo aprendido durante la ronda solar, los campamentos scout, que además, para que no te olvides de ellos, hicimos un álbum en Facebook con muchos de buenos campamentos. Por último, recuerda que el 29 de junio disponemos todo esto con más detalle en Haz Memoria Scout.